¡Gracias! 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 Va quedando entonces Para acabar es Kavávar Aquí está Nathan Sale de la zona restringida Puede hacer el festival lanzamiento Le quedan 7 segundos para lanzar en la posesión Sigue Villamoros Va a romper Villamoros En esta no pudo Villamoros Se va a animar Nathan ¡Mahua! ¡Mahua! La mano derecha, la mano izquierda Del paso para Nathan Bowen 5 segundos en la posesión ¡El drible!